Hola amigos, bienvenidos una vez más. Rayados de Monterrey completó la tarea en casa y venció por 3-0 al Comunicaciones de Guatemala para superar la primera ronda con un marcador global por 7-1 y clasificarse a los octavos de final de la CONCACAF Champions 2024. Con goles de Moreno, Tecatito y Vázquez pasan a los octavos de final. Bueno crack, ante ello así narró la prensa guatemalteca tras ser goleados. Escuchemos. 4-0. Aquí está el comentario de Marcos Turi Puerto. Sí, qué manera más ingenua de recibir los goles de parte del equipo de comunicaciones. Ese era un tiro de esquina con un balón que aparentemente es despejado, pero nadie va a la cobertura. Y entonces habilitan fácilmente al jugador Héctor Moreno y lo hace mesa, el número 11. Para que Moreno ahí en el primer palo simplemente está parado Moreno y lo que da es un rebotito de pelota. Y para adentro no hace nada el portero, no hace nada los defensas. Así es, muy difícil. Sí, la verdad es que por mucho que se tengan intenciones y la ilusión de correr, de meter, de pelear, de que es muy agresivo a la hora de alinear el técnico a sus jugadores, pero con esos errores defensivos más de lo mismo de lo que vimos en el segundo tiempo en el Estadio Nacional. Así que la serie ahora está 5-1, muy facilito. El equipo de Monterrey ya gana 1-0. Y puede terminar en gol, remate, la de fuera del área, por abajo, gol, 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 del Monterrey. Gol, claro, claro que sí. Llega el 2-0 en el minuto, minuto 31. Una pelota límite en el área. Un remate a media altura. El balón va al fondo. Mena la sacó, pero sobre el medio terreno. Dos jugadores del comunicación no pueden ir por la pelota. De cómo ellos se ponen contentos porque van el 2-0. Pues a ese ritmo Monterrey le puede marcar muchos más goles al equipo de comunicaciones. Dos más cuatro son seis, media docena de goles. Y en poquito tiempo el equipo del Monterrey ratifica su calidad futbolística y desnuda. Así por completo a la defensa en general del cuadro Crema. Hay que decir que al equipo de comunicaciones le faltan varios años raros para poder llegar al nivel. Y hay que decir también que el equipo de Monterrey, que es muy serio a la hora de sus contrataciones, tiene muchos elementos que han jugado en España, que han jugado en Portugal, en Holanda, en Argentina, etc. La verdad es que hay una diferencia notable entre la calidad de cada uno de estos jugadores. 2-1, 2-0, perdón. Hoy le he partido en este juego de vuelta de este compromiso que tiene el equipo de comunicaciones. ¡Ah, viva la flor! Está llegando el Monterrey, cuidado, remate y gol! ¡Gol! ¡Gol de Vázquez! ¡Gol, claro, claro que sí! No la pudo sacar ni Pinto ni Mena. ¡Y Vázquez! Le pega suavecito para la menzana a Freddy Pérez y ponele el 3-0. ¡Es el marcado Ortigo! 10 goles a 0, victoria del Monterrey. Aquí está el comentario de Marco Tulo y Puerto. Una jugada a base de velocidad, de lucha y lucha de la gente de Monterrey. Un balón que no logran sacar los dos centrales. La pelea fue extraordinaria, la que dio el equipo a través de Aguirre. El hombre que lleva la pelota y la lleva jugada, jugada es Aguirre. Y desde el piso prácticamente asiste para que con la zurda le cambie la trayectoria. Va jugado ya el guardameta y se la cambia. De muy buena manera quien acaba de ingresar, Brandon Vázquez, para liquidar con el tercero. Digamos que los cremas se aproximaron para descontar. No lo hizo Comunicaciones, lo hace Monterrey el gol. Y esto es 3-0. 3 más 4, 7 y 1 de Comunicaciones, 7 a 1. Dominio absoluto, total y concluyente de parte de los rayados sobre los cremas. Quique, ¿qué está tomando? Crack, al minuto 10, el cuadro Regio abrió el marcador en jugada prefabricada con un tiro de esquina. Edson Gutiérrez peinó el balón al segundo poste, donde le encontró Maxi Mesa, que sacó un disparo cruzado, que fue desviado por la saga Chapina. Y apareció Héctor Moreno para cachetearlo y hacer el 1-0. Con otro córner, Monterrey anotó el 2-0 al minuto 31 de Catito Corona, peleó el esférico tras un despeje de comunicaciones para sacar un zurdazo desde fuera del área, pegado al segundo poste del portero visitante. Y los rayados entrando al minuto 66 por González y se hizo presente en el marcador, tras culminar dentro del área un jugador de Rodríguez Guiré, que se quitó a varios elementos para dejar la pelota servida al México americano. De esta manera, los rayados avanzaron a los octavos de final. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal Gol México. Hasta la próxima.